Llevar un estilo de vida saludable reduce las probabilidades de padecer enfermedades en el futuro, tales como la diabetes y la hipertensión, entre otras, dijo Franklin Muñoz, concientizador natural. Hemos escuchado más de alguna vez una frase que dice, somos lo que comemos, pero a veces la hemos escuchado tan vagamente que pensamos que tal vez es solo un decir, no nos hemos enfocado en decir, espérate, ¿cómo así? Y cuando lo empiezas a analizar te das cuenta de que si tu cuerpo se está creando constantemente, todos sabemos que nuestras células se están regenerando, todos sabemos eso. Ahora, ¿con qué va una célula a crear otra célula? Con lo que nosotros le estemos dando al cuerpo. Entonces, si mi alimentación es buena, o sea, si mi alimentación es natural, si mi alimentación es variada, si mi alimentación es nutritiva, todas las nuevas células que vayan creciendo en mi cuerpo van a venir con toda la materia prima necesaria para que sean nuevas células fuertes. Y por ende, ¿qué va a pasar con un cuerpo donde las nuevas células son fuertes? Va a ser un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, porque mi cuerpo es el conglomerado o el conjunto de todas las células que lo componen. Entonces, esa es la importancia de por qué comer sanamente, de por qué comer bien, porque sos lo que comes. Se estima que el estilo de vida actual, el estrés y las prisas juegan en contra de la alimentación saludable. De 300 años para acá, poco a poco, sin que nos diéramos cuenta, fueron transformándose nuestros hábitos alimenticios de pasar de natural 100% a de repente cada vez más y más y más y más y más artificial. ¿Y esto viene a propiciar enfermedades? Esto es la razón del 80%, probablemente aproximadamente, más o menos por ahí anda, de todas las enfermedades que hoy conocemos como lo normal. Cuando decimos, es que esto es de genética, es que así eran mis padres, es que no sé qué, es que a mí me tocó ahora tal cosa porque lo tenía mi familia. Lo único que heredaste de tu familia fueron esos hábitos. Los hábitos de comer tan procesado, los hábitos de dejar de haber abandonado la alimentación natural que tenía tu tatarabuela, y eso es lo que heredaste. Y si vos estás teniendo un padecimiento que tenían tus padres, solo fíjate en lo que estás comiendo. Noticias 12, Darlen Tellez.